En días recientes, los poblanos hemos sido testigos del preocupante aumento en el número de suicidios, actualmente 178. El fin de semana pasado, Tribuna Comunicación le informó que tan solo en 24 horas, cuatro personas originarias de Tehuacán, San Andrés Cholula y Acatlán de Osorio atentaron contra su vida. Por lo anterior, en esta pieza informativa, le ofrecemos algunas recomendaciones para evitar que familiares cercanos a usted tomen esta fatal decisión. De acuerdo a la psicóloga terapeuta del Sistema Municipal DIF, Laura Elena Barreda Herrera, para cometer suicidio las personas previamente deben estar deprimidas y para recibir ayuda, lo importante es que acepten que están pasando por esta etapa, caracterizada por sentirse vacíos, apáticos y profundamente solos. Para detectar a los individuos que podrían estar pasando por esta etapa, la especialista recomienda observar si los jóvenes muestran un déficit de atención o hiperactividad no común en ellos, que por impulso podrían llevarlos al suicidio. Por el contrario, en los adultos es importante observar si están aislados, experimentan llanto fácil, pasan de un estado de ánimo a otro abruptamente, regalan sus pertenencias, buscan poner sus documentos en orden o tienen expresiones como, ya no quiero vivir, pienso que con la muerte se acabaría este sufrimiento, pues a través de este lenguaje están externando que ya no pueden seguir lidiando con sus problemas. La ideación suicida aparece en un momento después de haber vivido muchísimas etapas de la depresión para que aparezca, después aparece la planeación y después aparece el intento. Cabe mencionar que al menos una vez por semana los psicólogos de la Unidad Médica Integral del DIF Municipal atienden a pacientes deprimidos y el 50% de las personas que buscan ayuda no saben que tienen depresión, pues los síntomas de este padecimiento son muy cambiantes, de ahí la peligrosidad del mismo. La depresión es una situación que se puede arreglar, se puede resolver si es atendida a tiempo y mejor si la prevenimos. Lo más preocupante es que los jóvenes mexicanos de 14 a 24 años de edad son quienes actualmente protagonizan episodios suicidas de manera frecuente porque incluso presentan bajos niveles de serotonina, una neurotransmisión que genera nuestro propio organismo relacionado con los estados emocionales y de ánimo. La carga genética pueden presentarla también depresora y no pueden superar incluso la pérdida de algún familiar o sufren de acoso escolar o simplemente fueron abandonados por sus padres. Insert con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Canal Puebla.